Comento que un juez aplazó la primera declaración de los integrantes de la familia Mendoza Mata por el despojo de fincas a campesinos. Por ello nos enlazamos con Hugo Morales, quien nos tiene todos los detalles a continuación vía telefónica. Adelante, te escuchamos. Hugo, muy buenos días y feliz inicio de semana. Gracias, muy buenos días. Efectivamente, el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, se aplazó para este martes a las 9 de la mañana en la audiencia de imputación de hechos. Donde el Ministerio Público estará presentando sus argumentos, con los cuales pedirá que los integrantes de la familia Mendoza Mata, entre otras personas, queden sujetos a una investigación penal por su presunta responsabilidad en el despojo de 28 fincas en el departamento de Alpetén, con la cual obtuvieron 24 millones de quetzales. La suspensión de la audiencia de este lunes fue debido a que uno de los sindicados no cuenta con un abogado defensor. Se solicitó de oficio un abogado de la defensa pública penal. Sin embargo, el juez Galvez explicó de que envió el oficio y tarda unas cuantas horas que el Instituto de Defensa Pública Penal designe a un abogado defensor para que se presente a la audiencia. En esa cuenta, él consideró prudente reprogramar la audiencia a primera declaración para este martes. Además, también está la petición de los abogados defensores que el Ministerio Público les entregue los medios de investigación que cuentan hasta el momento, además de la petición de un abogado defensor de que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala no sea creyente provisional en este proceso penal. Situaciones que el juez Miguel Ángel Galvez estará resolviendo este martes. Sí, 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 continúa en el proceso penal como creyente o es retirada del caso denominado Génesis. Esta es la información. Adelante, estudios. Agradecemos tus reportes de Torre de Tribunales, compañero Hugo Morales.